Es un poco que he perdido la continuidad que hubiera querido tener, pero también creo que los jugadores que han venido en mi posición lo han hecho de buena forma. Es una decisión que vengo hablándola con mi esposa y con mi familia hace un buen par de tiempo. Tengo que analizarla bien, no he dicho que voy a abandonar, pero sí tengo que analizar la continuidad en la selección porque creo que he perdido mucho terreno, cosas que no quiero hacer. También quiero concentrarme en mi equipo, he perdido una pretemporada que para mí era importante, no he tenido la continuidad aquí. Creo que son cosas que tengo que sentarme a analizar y tomar en cuenta las prioridades que debo tener para este semestre. Gaby, pero has hablado con Tomás, porque da la sensación de que cuando inicia...